Un fin de semana que pasará a la historia. Miles de personas han llegado al Parque Bicentenario de Cerrillos para gozar del famoso Primavera Sound. Así informaba 24 horas en noviembre del 2022 el inicio del Primavera Sound, festival que llegaba al país con una nutrida agenda de artistas internacionales y aunque usted no lo crea, aparece también mencionado en el caso audio. Se trata de nuevos chats de Luis Hermosilla revelados por CIPER y que revelan cómo Andrés Chadwick Costa, hijo del ex ministro del Interior, participaba de negocios con los protagonistas de la arista financiera de este caso. Hablamos de Daniel Sauer y los hermanos Jalaf. Chadwick Costa fue socio de uno de los organizadores de Primavera Sound y días después que Hermosilla le compartiera su contacto a Daniel Sauer, firmó un contrato para la realización del festival que terminó siendo un fracaso financiero. Hola, no me vas a creer. Hoy llamó el socio de Andresito para pedir dos millones de dólares. Estos niños no entienden nada. Ja, 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 ja. País de niños. Esto revela la estrecha relación de amistad y por sobre todo de negocios entre el ex ministro Andrés Chadwick Piñera y Luis Hermosilla. Es evidente que Chadwick estaba en el corazón de la red de Hermosilla. Nuestra opinión es que se debe esclarecer absolutamente todo lo que sea delito. Pero también el Ministerio Público tiene que evitar el cuenta gota, que todos los días salga algo distinto, porque ellos tienen la información. Y si se está filtrando, se está filtrando desde las propias filas del Ministerio Público y eso es un delito. Polémicos chats que siguen generando debate a la espera que la defensa de Luis Hermosilla los dé a conocer públicamente. En las últimas horas, el fiscal Ángel Valencia dictó una instrucción a las fiscalías a resguardar los chats privados del influyente abogado tras la presunta vulneración a su vida íntima en el expediente del caso que fue denunciada por el abogado defensor Juan Pablo Hermosilla. No existe ningún fundamento para que en el contexto de una investigación penal y aun cuando terceros hubiesen accedido a la información que está vinculada a la carpeta investigativa, se puedan revelar aspectos que están protegidos, que forman parte de la intimidad de las personas. Un caso que mantiene en prisión preventiva a todos los asistentes a la polémica reunión que dio inicio a esta investigación. Hablamos de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer, la esposa de este último, la ex comunicadora Titi Auer, rompió su silencio en entrevista con el diario El Mercurio, donde reveló su duro pasar económico y problemas de salud debido a este escándalo que incluso le ocasionó su desvinculación de un canal de televisión. Me casé con un hombre bueno, no con un delincuente. Esto estalló para mí ahora. Yo no sabía nada. Para mí esto fue ahora cuando se lo llevaron detenido. Titi Auberjalaf, además, es prima de los ex controladores del grupo Patio, también vinculados a la arista financiera de este caso, que remece la agenda judicial, política y del espectáculo, ya que este lunes se espera que la modelo Tonka Tomisic llegue a declarar a la fiscalía, también vinculada a los polémicos. ¡Suscríbete al canal!